Música Y complementa la tercera ruda, Gregor Bates Juego Ando técnico, Adidas Perfecto, Chico Junior Y complementa la tercera, Silvestro Y como no se escuchó la recepción, para el referido de esta contienda, el Pueyrrillo Si no les chifran, no van a despegar Pues vámonos a nuestra segunda contienda y nuestra primera caída Estos elementos que nos visitan esta noche Ahí, Tormento China es el que toma el primer relevo Ahí sacando sus dotes arte marcialistas Este Tormento Chino Junior Rey Toluacho y Soldado Nocturno Son sus contrincantes haciendo Tercia con Dragón Muerte Silver Wolf Adimos Hacia esta manera, Tormento Chino Atacando a Soldado Nocturno Hacia esta manera, luego se lo lleva así Con la planchita, uno, dos Solamente dos, el conteo por parte Del Coralillo Se lo lleva así, de esta manera El enganche por parte De Tormento Chino Para el Soldado Nocturno Y así Están tomando este primer relevo Se lo lleva así Con el enganche y la derribada De esta manera Se lo está llevando Lo jala de la Tapa La derribada Se lo lleva así A la lona Intenta abrir el compás Y el castigo Así de esta manera Por parte De Soldado Nocturno Se lo lleva así De esta manera Con el candado Hacia las piernas Así de esta manera Se lo está llevando Ya Con el enganche Uno Dos Uno solamente Se lo está llevando Luego lo levanta Así de esta manera Pero la fuerza De Soldado Nocturno Se lo lleva así Uno Dos Solamente dos El conteo Por parte Del Coralillo Así de esta manera Se lo lleva así Van a medir fuerza Así de esta manera Y la resortera Y la resortera Enganche Se lo lleva así De esta manera Soldado Nocturno El enganche Y uno más Por parte De Tormento Chino Otro enganche más Y se lo lleva Un enganche más Por parte A base de enganches Y así Está terminando Este relevo Por parte De Tormento Chino Junior Soldado Nocturno Soldado Nocturno Y el que ingresa Rey Toluache Ánimos es el que ingresa El grito De Ánimos Ánimos El grito De Ánimos Ánimos Apoyando Al luchador técnico Y Rey Toluache Se lo llevan así Con este Enganche Un enganche más Por parte de Ánimos Que se lleva Al luchador rudo Pero le revierte Y se lo lleva así De esta manera La derribada Por parte de Ánimos Se levanta Y luego Así de esta manera Se está llevando Al luchador técnico El enganche Y el látigo Hacia uno de los costados Un látigo más Por parte Ahí De Ánimos Y Rey Toluache Así están midiendo Fuerza Se ponen en guardia Y cada quien Se pone así De esta manera Para acabar Con su relevo De esta noche El cabrón ingresa Silver Wolf Y el que Va a tomar El relevo Es Dragón Muerte El grito De Silver Silver Otro grito En Dragón La estatura Es lo que Está Por favor De Silver Wolf El golpe de taco Rebote en cuerdas La resaltar Así de esta manera Bien aplicado Por parte De Silver Wolf Tratando de medir Fuerza así Con el raquetazo Uno más Para ablandarlo más Va a buscar altura Le consigue Lo logra El King Y así se lo está llevando Con las tijeras Por parte De Silver Wolf Ahí ¿Quién es el que Ahí Las patadas Por parte Llegó La equivocación El rebote en cuerdas Así de esta manera La Sotón El Power Bomb Y luego se lo lleva Con esta ranita El conteo Va a llegar Por parte Del Coralillo Uno Dos Tres Los ganadores De esta Primera caída Son los técnicos Una primera caída Rápida Rapidita Y los técnicos Se la han anotado Pues ahí está Tenemos el resultado De esta primera caída Es para los técnicos Y estos rudos Que van a buscar Revertir el resultado Y llevar agua Para su molino La siguiente contienda Es por el campeonato De treos de Toluca En donde los campeones Super último latino Y del fin dorado Defienden su cetro En contra de Nucleón Sombra de dragón Y Dabura Peligrosos rivales Para los campeones Vámonos A la segunda caída Y el que toma el relevo En contra de Animus Vamos A verlos Aquí Ambos Luchadores Los rebote De esta manera Hay la vuelta De carro Y el rebote En cuerdas De la misma manera Animus Así de esta manera Con las tijeras Se lo lleva De los costados Y lo está secando Al suelo Soldado nocturno El raquetazo A la patada Ahí Para oblandarlo Pide altura Toma altura El rebote en cuerdas Y luego Le engancha Si de esta manera Se lo lleva Uno de los costados Hacia afuera Del cuadrilátero Está Soldado nocturno Pero ya Estos señores Señores Ya Dejó de ser familiar Ya los rudos Han tomado Han tomado Las riendas De esta contienda Ahí vemos Como ya Rápidamente Estos rudos Tomando las riendas De la contienda El soldado nocturno Y ahí En primer plano Castigando Rey Toluache A este Que es el Tormento chino Junior Ya se vieron Las caras En una jaula En donde Se expusieron Algunas máscaras Y cabelleras Y ahí vemos A Tormento chino Castigado Por el Rey Toluache Dragon Muerte Contra Silver Wolf A ver En el compás El castigo De Toluache Vemos también Del otro lado Al soldado nocturno Que van a castigar A Adimos Lo llevan De esquina a esquina De lado a lado El castigo Para este gladiador El castigo Una vez más Por parte del Rey Toluache Y remata O va a rematar Más bien Soldado nocturno Con la patada Doble Al pecho Castigando Este rudo Tormento chino Junior Que va de lado A lado Que en el juego De cuerdas El castigo Para El tormento chino De nuevo Rebote en cuerdas Viene la patada Doble Triple Más bien Por parte Del bando De los rudos Silver Wolf Peleando Con El coralillo Y con Dragón muerte Para ingresar Al Encordado El castigo Con las cuerdas Cortesía El dragón muerte Y el Rey Toluache El castigo Sobre las cuerdas Viene el raquetazo De parte De este Que es dragón muerte Y retumba Tumba Y tumba Por cada uno De los rincones De este gimnasio Viene Recto Loache De lado A lado De esquina Esquina El castigo Con el brazo Viene también Dragón muerte Con esa patada Tremenda El castigo Por parte Del rudo Pide el ingreso Soldado nocturno De adibus Y va a ingresar Pero no se lo permiten El doble castigo Y ahora la zapatiza Por parte De los tres rudos La gente Les recrimina La gente Les grita Y las mentadas Que no se hacen esperar En este gimnasio El congaláctico El juego de cuerdas Por parte de adibus El derribe Por parte Del soldado nocturno Lo va a tomar Se lo va a llevar Con esta enredadera El pulpo Lo tiene Está castigando Se está rindiendo Ya se rindió Adibus Lo va a llevar A las alturas Y el super Suplex De parte De dragón muerte Para silver wolf Dos Tres Simplemente Lo que está contando Este Que es el coralillo Y la segunda Es para los rudos Ahí está Los rudos Se han llevado A la segunda caída Rápidamente Se pusieron Ahora sí Como dirían En el fútbol Se pusieron En el marcador Y ya Ya empataron De esta contienda Rápidamente Rápidamente Los rudos Han tomado A los técnicos Y ahí Soldado nocturno Siguiendo Con los ataques A silver wolf Y me parece Y me parece que no Los van a dejar De descansar Nada entre caída Y caída Los golpes Por parte De rey tolo H Ánimos Así de esta manera Los atacas y ganan Allí en uno De los postes Hacia Riva Del tercer tensor Están llevando A silver wolf Soldado nocturno Ya del otro lado La patada Y por parte De dragón muerte Atormento chino junior La patada Por parte De rey tolo H A silver wolf Los rudos Siguen haciendo De la suya Y ahí colgaron A silver wolf Las patadas Por parte De dragón muerte La humanidad Del técnico Allá va a buscar Distancia Busca velocidad Y las patadas Por parte Del dragón muerte La patada Por parte De soldado nocturno Los rudos Los rudos Son los que están Dominando Ya esta tercera caída Hacia abajo Manda No sirve el wolf Ánimos Es el que ingresa Pero así de esta manera Atacando al 3 por 1 No pueden Así los técnicos Porque rápidamente Atacan Los rudos Así Ánimos Siendo atacado Y no dejan Entrar Atormento chino Junior Ya lo tienen Ahí colgado Allá va Soldado Nocturno La patada Así de esta manera Atacando La patada De la cuerda Intermedia Para evitar Que ingresen Y puedo hacer algo Tormento chino Así de esta manera Castigan el brazo También ahí Dragón Muerte Atacando Al 3 contra 1 Los rudos Estos rudos Que No Han dejado Descansar a los técnicos Entra Silverwolf Pero rápidamente Dragón Muerte Lo pone en su lugar Y Rey Toluache Y Rey Toluache También Y ahí atacando Al 3 por 1 Nunca Nunca podrán Los técnicos Están dominando Estos rudos Esta tercera caída Se quieren llevar La victoria Y ahí vemos Ya le están Tratando De arrancar La máscara A Silverwolf Lo levanta Este Rey Toluache Lo va a llevar Al juego de cuerdas Es lo que No les conviene A los rudos Porque es en donde Puede venir El revivir El revivir De los técnicos La doble patada Dejando En muy Muy malas condiciones A Silverwolf Les cuenta Este que es el Coralillo Ingresa Tormento Chino Y la patada Por parte De Dragón Muerte La patada También por parte De Soldado Nocturno Lo van a llevar Al juego de cuerdas Viene el rebote De parte De Tormento Chino Y la patada Doble De Rey Toluache Y Dragón Muerte Va a ingresar Adimus No se arrepiente No ya lo estaban Esperando El castigo De parte Del Coralillo Que también Mete su cuchara En esta contienda Y le empieza A gritar La gente El castigo Por parte De Rey Toluache Con toda Su humanidad Y también El Soldado Nocturno Ahora con ese Raquetazo Y venía A culminar La obra Dragón Muerte Pero Adimus Se retira De la esquina Evitando El contacto Evitando El castigo Y va a ingresar También Este Que es Rey Toluache Tormento Chino Junior A castigar Al Soldado Nocturno Las castigos Por parte De estos Orrugos Que no ceden Terreno En esta tercera Queída El rebote en cuerdas Por parte De Tormento Chino Y el doble lazo Para castigar Al Tormento De nuevo El rebote en cuerdas Se lo llevan Lo van a castigar Esquiva Bien Tormento Chino Ahí viene de nuevo El rebote Por parte Del hombre Que hoy viste De blanco Con azul Se esquiva El doble castigo Y ahí viene El renacer De los técnicos En esta contienda Se deshacen De Rey Toluache Y de Dragón Muerte Ingresa Soldado Nocturno Pero solo Es imposible Que pueda hacer algo En contra de estos técnicos Son toda agilidad Que son toda técnica Ahí viene Tormento Chino Castigo El rebote en cuerdas Esquiva De nuevo Tormento Chino Se va El juego De cuerda Se lo lleva Con esas tijeras Deposita En estas Momentos Al soldado Nocturno Rebote en cuerdas De nuevo Por parte De Tormento Chino Se lo lleva Lo deja Ahí Tendido El soldado Nocturno Esquiva de nuevo Tormento Chino Se lo lleva De nuevo Con esa corbata Dejando Fuera del encordado Al soldado Nocturno El castigo Para Tormento Chino Esta rivalidad Que ya Se ha Llevado Hasta las últimas Consecuencias En esa jaula De máscaras Y cabelleras En el domocina El castigo Por parte De Tormento Chino Más bien Que venía intentando Es lo que hace Se lo va a llevar Toda su A la espalda Con toda la humanidad Por parte De Rey Tolo H Tiene Tolo H El rebote en cuerdas Ahora una vez más De Adibus Se lo lleva Con esa cazadora No Revierte Se lo lleva Con ese látigo Ingresa Dragón Muerte El tercer relevo En esta contienda Ahí lo tiene Con ese El castigo De frente Al encordado Y la patada Al rostro Por parte De Silver Wolf La patada De El Lobo Plateado Ingresa El soldado Nocturno Que viene Al rebote En cuerdas Esquiva Bien Silver Wolf La patada De este Rudo Ya lo está Esperando Que va a ser De nuevo Con esas tijeras Que ya tiene Muy hechas Este técnico Y intentaba Y amenazaba Volar Pero viene Con el pescadito En corto De parte De Tormento Chino Junior Que castigo Que castigo Viene El rebote En cuerdas La falta Doble foul Incluso Les quitaron La máscara Que hubo ahí No sabemos Está No saben Ni que pasó Ya les quitaron La máscara Dice el Coralillo Que es lo que va A conceder Que es lo que Va a dictaminar El referee Ya había ahí Que no tienen Máscara Estos gladiadores La gente Reclama El foul Todos lo vimos Fue foul Primero Aquí ya Entre soldado Nocturno Y tormento Chino Se están dando Y no Consejos Ahí de nuevo Tormento Chino Respondiendo Los castigos Del soldado Turno Esa bala En corto Por parte De este gladiador Mientras El Coralillo Sigue Esperando A ver Que va a dictaminar La gente Le sigue diciendo Ganadores El bando De los rudos Ahí están Los ganadores A los rudos Pobre foul Que no ve El Coralillo Y la viveza Por parte De los rudos Al Quitarse Las máscaras Y ahí Se deben Cuenta A ver De una revancha Para estos luchadores Que contienda Acabamos de ver Y un poco De desconcentración Por parte Del Coralillo Vamos A nuestra Lucha Semifinal Por el campeonato De trios De Toluca Será Sensacional Lo que tendremos Amigos De lucha Libre Entre nosotros Continuamos